¡Largaron la segunda carrera! Asume el control de la prueba en el medio, el número 4, Tomsk. Estira un cuerpo de ventaja, lo persigue los palos, el número 1, Better Cops. A cuatro cuerpos y medio, la tercera ubicación, el número 5, Bararocena. A la cabeza, los palos, el número 2, Mr. Jackson. Medio cuerpo por el lado exterior, el 3, Luke Back. A un cuerpo y medio, el número 7, Bacana. 24-35, los primeros 400. Enseña el camino, el 4, Tomsk. Corre con cuerpo de ventaja, lo persigue por dentro, el 1, Better Cops. A cinco cuerpos, lo viene haciendo la tercera ubicación, el número 5, Bararocena. A la cabeza, el 2, Mr. Jackson. Ingresaron en la recta final. El 4, Tomsk. Viene corriendo con medio cuerpo de ventaja, lo persigue los palos. El número 1, Better Cops. A varios cuerpos, lo viene haciendo el número 5, Bararocena. A tres cuartos de cuerpo por el lado exterior, el número 7, Bacana. Medio cuerpo por dentro, el 3, Luke Back. A la cabeza, el 2, Mr. Jackson. Por dentro, el 1, Better Cops. Alcanza y domina con medio cuerpo de ventaja. Lo persigue en el medio, el número 4. Tomsk, por el lado exterior, descontándolo, viene haciendo el número 5, Bararocena. 70 metros para el disco. Por dentro, el 1, Better Cops. Corre con cuerpo y medio de ventaja. 20 metros para el disco, el 1. Better Cops gana la segunda. Y cruzaron el disco. Pero, el 1, Better Cops. 1Noiso. Por dentro, el 1, Better Cops. Gracias. Gracias.